TV Educativa Programa 13 El presente, camino hacia el futuro Reflexionarán sobre la importancia de emprender acciones en el presente para construir el futuro Horacio Franco es el flautista mexicano más reconocido a nivel internacional ¿Y quién más que él para que nos platique su historia? Me di cuenta que la música me gustaba, yo hubiera querido ser pianista Pero en mi casa no había dinero para comprar un piano Mis papás eran gente de clase trabajadora que no había acabado ni la primaria Entonces ellos nunca entendieron que la profesión de músico era una profesión en realidad Y que se podía estudiar de manera como estudias cualquier otra carrera Y definitivamente me quedé con la flauta como instrumento, como única opción Hola a todas y a todos los adolescentes inmorales En esta ocasión hablaremos acerca de cómo podemos realizar pequeñas acciones en el presente Que nos ayudan a conseguir metas para futuro Como en el caso de Horacio Franco Y para ello nos acompaña el maestro Héctor Morales Gil de la Torre Director de Iniciativas para la Identidad y la Inclusión AC Y el doctor David Cazares Arrangóis Director General de Praxis Asesores Corporativos SC Bienvenidos Mi pregunta es ¿Qué importancia creen que tuvo la planeación para Horacio Franco? ¿Alguno? Pues se puso metas y luchó para lograrlas ¿Alguien más? Bueno, yo opino que una planeación tiene una gran importancia Puesto que a partir de ello en este caso sería de vida, por decirlo así Y a partir de ello primero se propuso qué es lo que él quería hacer, después cómo lo iba a hacer, cuáles eran los recursos que él tenía para lograrlo Y más que nada llegar a su finalidad o su meta que él tenía Bueno, muchas gracias Ahora veamos qué nos dice Horacio sobre la manera como planeó el ser flautista Yo tuve la fortuna de querer dedicarme a algo de lo cual me enamoré, me cautivó profundamente Y quise ser músico, sí quise dedicarme a eso porque era una pasión desbordada que me entró por ello Al entrarme en la pasión desbordada tuve que empezar a informarme de qué manera podía yo estudiar música Y podía yo en un momento dado acceder a una escuela profesional como el conservatorio Ya se me había informado en la misma secundaria que el conservatorio era la escuela profesional para estudiar música Y pues yo planeaba irme a estudiar al conservatorio Empecé a comprar discos de LPs, que en aquella época había LPs, no había discos compactos Entonces empecé a comprar LPs en las tiendas de autoservicio que eran muy baratos Y fue ahí donde también me encontré con mucha música de flauta, la flauta que yo tocaba en la escuela O sea, no era un instrumento nada más escolar o de plástico como creen Sino era un instrumento para el cual se había escrito un repertorio considerable En la época barroca y en la época renacentista Horacio Franco decidió dedicarse a la música desde que era un adolescente ¿Ustedes han pensado a qué se quieren dedicar? ¿Sí lo han pensado? ¿Qué les gustaría estar haciendo dentro de cinco años? A ver aquí Pues a mí me gustaría estar estudiando pero ya haber escogido la carrera que quiero y todo ese toma de decisiones No sé, ya tener bien claro todo lo que quiero hacer A mí me encantaría más que nada seguir en busca de oportunidades para cumplir mi sueño Que es estudiar gastronomía, turismo y después derecho Me gustaría más que nada realizarme como persona y no defraudarme a mí misma ni a los que me apoyan Pues yo en cinco años me veo estudiando ingeniería computacional o ser jefe de sistemas en UNAM Porque yo quiero ser algo en la vida No me veo, me veo siendo, estudiando y para poder lograr mis metas Muy bien, bueno ahora para los especialistas La pregunta es ¿Cuáles son los riesgos de no planear el futuro? Si no hay un plan de vida Lo que puede suceder es que no encaucemos todas nuestras energías hacia el mismo fin Y entonces desperdiciamos el tiempo Por eso es importante que ya desde la adolescencia Empecemos a pensar primero ¿Qué es lo que realmente somos? ¿Para qué somos buenos? ¿Cuáles son nuestras cualidades? Que lo platiquemos con nuestros compañeros, con nuestros amigos Que lo platiquemos con un consejero, con nuestros padres Para que juntos vayamos haciendo nuestro ideal en la vida El ideal no es algo que se escribe un día y ya sabemos a dónde vamos Es algo que tenemos que platicar mucho, que meditarlo, recibir orientaciones, recibir información También darnos cuenta en el medio en el que vivimos Si vivimos en un medio rural, en un medio urbano Realmente ¿Qué es lo que yo voy a contribuir a mi comunidad? Y que sea un ideal que me llene en donde diga Esto es lo que quiero hacer, estas son mis cualidades Y esto yo también les sugeriría que lo pongan por escrito Si pones por escrito quién soy yo, cuáles son mis principales cualidades ¿Qué es lo que quiero ser de grande? Entonces ya podré dirigirme más claramente hacia donde quiero Pero no se queden con esos ideales o metas en su propia cabeza Compártanlas, enriquezcanlas Que sea una acción muy clara, muy decidida De tener ideales y poner yo quiero lograr en la vida esto y esto y esto Y por escrito sale muy bien ¿Qué acciones creen que realizó Horacio para convertirse en un gran flautista? Bueno, yo creo que antes que nada tuvo que hacer un plan de vida Plantearse una meta y tratar de seguirlo para poder conseguir lo que quería Tenemos que adaptarnos al medio donde vivimos y a los recursos que tenemos Sin embargo, al no poder tener los recursos para tocar el piano Pudo tomar la flauta y de hecho fue alguien muy famoso gracias a ese instrumento Bueno, ahora veamos qué nos cuenta Horacio al respecto La planificación no es nada más una cuestión material o económica La planificación es una cuestión de felicidad y de calidad de vida Que te hace que el hacer lo que quieres, el hacer lo que te gusta Y el planearlo, cómo te quieres ver en 5, en 10, en 15, en 20 años Te haga precisamente tratar de luchar por algo Que finalmente cuando cosechas esos éxitos porque luchaste Y es lógico que si luchas la vida te lo va a recompensar Te va a dar finalmente una gran felicidad y una gran satisfacción ¿Qué acciones puedes hacer a partir del día de hoy para ir caminando hacia tus metas? En esta etapa de la vida que es la adolescencia Es la etapa donde podemos nosotros agarrar, aprender de todos lados Ahora que podemos que tenemos tanto apoyo familiar como Y si no, nosotros mismos tenemos que proponernos que podemos lograrlo Tienes que plantear tu futuro para que puedas ser buena persona O sea, pintar tu futuro por así decirlo Y no decir no puedo porque en realidad si tú te propones poder hacer las cosas Por lógica lo vas a hacer Vamos con una pregunta para los especialistas, el maestro Héctor ¿Qué acciones pueden llevar a cabo los jóvenes para ir logrando sus metas? Bueno, a mí me parece que varias de ellas ya las comentaron ahora Identificar la propia pasión, ver con qué recursos contamos Pedir apoyo Yo solo añadiría a lo mejor dos asuntos Una es que podemos decidir qué queremos Pero también tenemos la responsabilidad de mirar Si eso que queremos afecta a otros o contribuye a la comunidad a la que pertenecemos Y para poder lograr ello, para poder decidir si lo que queremos ser nos conviene o no Necesitamos informarnos Informarnos por la documentación o los libros o los medios de comunicación que tenemos al alcance Pero también informarnos, como ya lo comentaban hace un momento Intercambiando mucho la experiencia con otros Con otros de sus propias edades, con otros los adultos, con otros de otras comunidades Que se yo, intercambiando, comparando lo que uno quiere con la experiencia de otros Gracias ¿Qué les parece si conocemos algunos de los problemas que enfrentó Horacio desde joven? ¿Y de qué manera los logró superar? Las dificultades que se presentan en una carrera son todas las dificultades que se presentan en la vida finalmente Las dificultades económicas, las dificultades de salud Las dificultades incluso de creer que uno es el centro del universo y de que todo el mundo está en contra de uno O las dificultades de materiales, a veces de no tener dónde estudiar o no tener dinero para poder realizar tus estudios Pero yo lo que les puedo decir aquí es que en primer lugar ninguna carrera se compra con dinero Ni se compra con estatus, ni se compra con empujones políticos, ni se compra con nada Más que con el trabajo que uno hace Entonces, sí, de hecho el ser hijo de gente pobre a mí me dio muchas más dificultades que otros compañeros Que de una u otra manera tienen su vida material resuelta Pero eso no te hace mejor ¿Qué pueden hacer los jóvenes cuando no resulta lo planeado? Se lo pregunto al doctor David Pues lo primero es, no tengan miedo a que se equivoquen No tengan miedo a que lo que planearon no resulte exactamente como lo planearon La vida es un camino Entonces tomamos una decisión y empezamos a caminar Pero dentro de ese camino nos podemos encontrar cosas mejores Y entonces enriquecer nuestra meta Y cambiar un poquito hacia la derecha, un poco hacia la izquierda Pero siempre es un aprendizaje Lo que hoy aprendamos a tratar a los demás A tener relaciones constructivas Eso nos va a ayudar para el futuro Nos va a ir mejor en el trabajo Y vamos a lograr mejor nuestros ideales Hay que construir la riqueza social Apasiónate, entrégate, aprende técnicas Sé el mejor en lo que estás haciendo Y eso te va a ayudar para el futuro, para ser mejor Qué terrible aquel que considera que el trabajo es una obligación Es una carga Aprende a hacer del trabajo algo que te guste y que te apasione Y eso lo puedes empezar a hacer desde hoy Contribuye con tus padres en el campo Contribuye con tus padres a lo mejor trabajando unas horas en la tienda No querramos llegar de un solo golpe al final Vayamos dando paso por paso, escalón por escalón Pero construyendo nuestra vida hoy Ok, muchas gracias Bueno, para los dos especialistas Brevemente nos podrían dar algunos tips Para afrontar los problemas Y continuar con la lucha de nuestras metas Yo creo que un tip es Reconocer Qué falló cuando algo falla Pero también reconocer Qué fue un acierto Cuando algo es un éxito Este reconocimiento Tiene que ser sincero Frente a cada uno de nosotros Y sincero frente a los demás Y es un ejercicio básico Básico para poder aprender Y quedarse con las lecciones De las que hablaba David hace un momento Entonces, yo pienso que para disfrutar el futuro Digo, para disfrutar el futuro Para disfrutar nuestro propio presente Un ejercicio de honestidad de este tipo Es fundamental Gracias Agradecemos a los especialistas A los chavos Y también la participación de Horacio Franco Un ejemplo de tenacidad Para todos los jóvenes mexicanos Nos vemos en el próximo programa Aquel que sabe su puerto de destino Cualquier viento Es viento a favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!